bienvenidos a los resultados de costa rica el viernes 7 de mayo del 2020 primer premio 81 segundo premio 56 tercer premio 90 ¿quieres ser el próximo en ganar? pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo felicitaciones a todos los ganadores a continuación videos con resultados anteriores ¡Gracias!